¿Qué es el CD-Pop? Desde que conocí el CD-Pop, supe que era el tipo de música que buscaba, y que para muchos de nosotros es una manera de sentir esa nostalgia que jamás hemos vivido. Y al estar en el sur de mi país, me iba a ser aún más difícil conseguir material discográfico. Incluso países cercanos como Chile, ya están vendiendo tanto vinilos como CDs por internet y haciendo envíos a sus compatriotas. En cambio, para mí, que vivo en Perú, es complicado al no haber tiendas o negocios que se enfoquen en City-Pop y Idols Showa. Como primer objetivo, he querido comprar algún LP de Yuki Koukada, ya que es mi idol favorita, y esperaba, al menos, volver a la capital para cumplir eso. Pero vi recientemente en un post del grupo de Facebook City-Pop Perú que alguien estaba vendiendo un CD de Tatsura Yamashita en Lima, y me quedé pensando por un rato. Y si es que lo compro, pero después me arrepiento por quedarme enicia, o si de repente, no lo compro, pero de todas maneras, igual me arrepiento. La verdad, no sé qué hacer. Y al final, acabé concretando la compra con la persona que lo ofreció. ¡Gracias! 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 Así que espero que puedan seguirlos. Muy bien, ahora vamos con la cereza del pastel. Aquí tenemos el CD4U de Tatsuro Yamashita sacado en 1982 en formato de vinilo, pero por supuesto es el formato de CD, porque bueno, no me imagino cuánto costó un vinilo, prefiero no preguntar porque me da miedo el precio. Pero este lo pude conseguir obviamente al precio que se indicó en el grupo de City Pop Perú y me alegra haberlo comprado. Jamás había tenido algo original que fuese City Pop, así que estoy muy feliz con lo que he conseguido. Miren, esta es la parte de atrás. Aquí están, por supuesto, los nombres de los temas, que dice lado 1 y lado 2. Bueno, obviamente he dicho esto por lo que ha estado en formato de vinilo. Y bueno, esta es una edición remasterizada, según he estado averiguando, es una edición remasterizada del año 2002. Bueno, ustedes que me preguntarán, ¿qué cosa es una edición remasterizada? La edición remasterizada es decir, es la mejora del sonido, ya sea o mejora de imagen de algo. En este caso, de este CD, la mejora de un sonido, como dije anteriormente, que se presentó en vinilo, pues obviamente la calidad está mejorada. Por eso se dice remasterizado, mejorado a través de la tecnología que tenemos ahora. Y ahora estoy viendo un detalle. Acá, por ejemplo, tiene esto, que es el OVI. Este, esta partecita azul, ¿no? Y mira aquí, supuestamente, el precio en yenes, obviamente, ¿no? Es de 2.400 yenes. Bueno, tendría que ver eso con un conversor, ¿no? A ver más o menos cuánto promediaría. Pero, vamos a ver, es la típica portada de For You, con ese dibujo azul. Y ahora estoy viendo que, bueno, la manera de abrirlo, obviamente no lo voy a arrancar así, ¿no? Lo que tendría que hacer en este caso es buscarle la manera de abrir esto, ¿no? Porque tampoco no lo quiero dañar. Por ejemplo, aquí hay una, me he dado cuenta que hay una pequeña pestañita de bolsa, si es que se dan cuenta en esta parte. Y creo, por intuición, digo, ¿no? Que de repente se va a jalar así, de todos estos bordes, y solamente se va a quedar esta parte abierta. Para no tener que malograr la bolsita, tal y como vi en el video de Jan cuando abrió el de Toshiki Kadomatsu que él compró, ¿no? Así que quiero hacer las cosas con delicadeza y no quiero malograr, no quiero malograr esto. A ver, vamos a jalarlo despacio entonces, ¿ok? Muy bien, ahí está. Excelente. Muy bien. Listo, ahí tienen la tirita. Ok, perfecto. Y listo, ya se puede abrir. Sin tener que malograr la bolsita, romperlo, ¿no? Para poder también guardarlo. Ahora sale despacio. Ok. Y aquí tenemos, este es el lobby, ¿no? Es este. Ok, bueno, aquí están las canciones también mencionadas, ¿no? Aquí habría un total de 12 temas, aunque, donde dice Internet a parte. Uno, parte dos, interlude B. Obviamente son audios de unos cuantos segundos, ¿no? Creo que de menos de un minuto, o algunos que son menos de 30 segundos, ¿no? Pero más que nada lo que nos enfoca es en las canciones, ¿no? Así que ya lo saben. Muy bien. Por supuesto, aquí también voy a tratar de enfocarlo un poquito mejor con la cámara. Sí, una versión instrumental. Ok. Y Every Night. Está hasta el tema número 16. Tendría que averiguar esto, chicos. En algún momento, si me toca hacer un análisis J-Pop en mi canal de YouTube sobre este álbum, precisamente, sobre For You, voy a averiguar un poco más. Lo único que sé, por el momento así, para dar un dato rápido, es que algunas de las canciones que sacó Tatsuro de este álbum, algunos de los coros de algunas de las canciones, fueron hechas por Mina Koyoshira. Así que, mejor dicho, es una obra maestra. A ver, procedemos a abrirlo. A ver, un momento de espacio, no lo quiero malograr. Será él hace delicada. ¡Oh! Miren eso, papi. ¿Eh? Dice Tatsu Yamashita, For You. ¿Eh? Vamos a hacerle un poquito de presión, para no malograrlo. Ok, perfecto, es así. Simple. Pero, el contenido, es de uno de los Papus de Papus, ¿no? Producido y, bueno, arreglado por Tatsuro Yamashita, ¿no? Obviamente, el Papu de Papus del Psiquito. Muy aparte del Kadomatsu, ¿eh? Y esto de aquí, es como un pequeño librito. Ahí vamos a abrirlo despacio. Ok, acá está supuestamente la portada. Muy bien. Y ahora, ¡ah! Miren esto. Ajá, como, bueno, como ya mencioné en el lobby, en esta de aquí. Acá está en la lista de canciones para repetirlas. Ah, mira, el Tatsugot está ahí bien sentado en el carro. Ok, muy bien. Ahora que me doy cuenta, la canción número 12, no sabía que estaba Yurais, la verdad, no había revisado. ¿Qué temazo es ese? ¿Qué canción? Muy bien, ¿ves? Acá está el cancionero. Son de cada tema que hay en este CD. Ay, miren, ahí está el Tatsugot. ¿Quién no hubiera querido estar ahí en uno de sus conciertos, el Tatsugot? Perfecto. Aquí está, por ejemplo, Morning Glory, que también es otro temazo. Y también indica aquí en japonés, ¿no? ¿Quiénes son los que han estado prácticamente detrás de cada canción, no? Pero obviamente sería cuestión de investigar dependiendo de quiénes son, ¿no? Alguna cara conocida por ahí, a ver qué tal, ¿no? Y poder ver si es que son algunos conocidos o de repente no. Futari también es una canción muy bonita, que también me gusta de este álbum. Por supuesto, aquí también está Love Island. No la he escuchado, la verdad. Así que habría que averiguar. Una imagen bien canchera del Tatsugot. Love Talking, que también la he escuchado. Aquí también hay otra, ¿no? Harry Potter y Yurais, ¿no? Esa sí está la canción completamente en inglés, ¿no? Acá está la letra. Está todo completamente en inglés. Escrito por Alan O'Day, ¿no? Sí, y la música por Tapsuro Yamashita. Menos mal, yo no sé si lo puedo entender, ¿no? Porque no está en japonés. Así que está bien. Y por supuesto las demás, ¿no? Aquí están, obviamente, ¿no? Está aquí también. Bien, ahora, otra más. Ah, mira, todo esto. Bueno. Tendría, esto es cuestión de averiguar. Está todo en japonés. Así que ya veremos qué es lo que dice aquí, ¿no? Así que si es que alguien puede ayudarme con esto de japonés, les agradecería muchísimo. Y ahí está otra foto más del Tatsugot. Interesante. Nunca la había vista así, ¿eh? Está con un formato de lírico. Está bien bonita. Genial. Voy a volver a ponerlo en su sitio. Así que, de verdad, está bien bonito. Ya sería cosa de poder probar este CD con más calma. Y, bueno, me alegra, me alegra mucho. Lo he estado esperando. Agradezco mucho a la persona que me lo vendió. Obviamente, por razones económicas de la persona, no lo pudo seguir teniendo y lo vendió. Y me alegra poder haber podido comprarlo, ¿no? Digamos que es oficialmente mi primera compra City Pop. No había hecho, no había hecho esto antes. Tengo un par de mini CDs, pero que no son de cantantes City Pop, sino son de idols de los noventas, ¿no? Que, bueno, los conseguí de pura casualidad. A ver, que son, por ejemplo, ¿no? Estas dos. Esta es la primera que me consiguió mi abuelito de pura casualidad. Y me dijo, mira, son de japonesas. No sé si de repente tú sabes quién es o quiénes son, ¿no? Son estas dos. Voy a enfocarlas bien. Aquí. La primera es Nani Amuro, de su primer single, Taiyo no Season. Si la escucho, ahí es bien rítmica, bien movida. Y, bueno, la segunda se llama Dame, se llama la canción, ¿no? Una expresión de signo de admiración de la cantante Ryoko Shinohara, ¿no? Estas fueron las que mi abuelo consiguió. Por parte de un señor que consigue así cositas de segunda, ¿no? Y así son los mini CDs, ¿no? Y obviamente aquí también vienen las letras de las canciones, ¿no? Pero, comprar así un CD como el de ahora, no. La verdad no, ¿no? Es la primera vez. Y de verdad me alegra. Ya podía poder escucharlo y tener un material original, ¿no? En este formato. Así que, espero chicos, les haya gustado mucho este unboxing. Si es que se puede llamar así, este unboxing breve, ¿no? Espero en algún momento poder adquirir alguna otra cosa de interés de ustedes y que también sea interés mío. Para poder ir grabando otro video. Así que, espero les haya gustado mucho. Gracias por el apoyo. Agradezco de nuevo, otra vez, a los chicos de J Music Insight por el apoyo. Y de verdad se pasaron. En serio. Muchas gracias también por difundir a ustedes la movida City Pop y de Idol Show, ¿no? Que es lo que más amamos nosotros ahora. Así que, esta fue Pío. Y me despido con la manita arriba. Así que, cuídense mucho. Y hasta otra ocasión de estas. Nos vemos.